Evangelio de hoy Miércoles 20 de Julio de 2016 Primera lectura Comienzo del profeta Jeremías Palabras de Jeremías Hijo de Elsías De los sacerdotes residentes en Anatot Territorio de Benjamín Recibí esta palabra del Señor Antes de formarte en el vientre te escogí Antes de que salieras del seno materno Te consagré Te nombré profeta de los gentiles Yo repuse Ay Señor mío Mira que no sé hablar Que soy un muchacho El Señor me contestó No digas Soy un muchacho Que a donde yo te envíe irás Y lo que yo te mande lo dirás No les tengas miedo Que yo estoy contigo para librarte Oráculo del Señor El Señor extendió la mano Y me tocó la boca Y me dijo Mira Yo pongo mis palabras en tu boca Hoy te establezco sobre pueblos y reyes Para arrancar y arrasar Para destruir y demoler Para edificar y plantar Palabra de Dios Salmo responsorial Mi boca contará tu salvación Señor Mi boca contará tu salvación Señor A ti Señor Me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído Y sálvame Mi boca contará tu salvación Señor Sé tú mi roca de refugio El Alcázar donde me salve Porque mi peña y mi Alcázar eres tú Dios mío Líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación Señor Porque tú Dios mío Fuiste mi esperanza y mi confianza Señor Desde mi juventud en el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno que tú me sostenías Mi boca contará tu salvación Señor Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy Relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago Y acudió a él tanta gente Que tuvo que subirse a un lavabo Se sentó y la gente quedó de pie en la orilla Les habló mucho rato en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar Un poco cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otro poco cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda Brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol Se abrazó y por falta de raíz Se secó Otro poco cayó entre zarzas Que crecieron y lo ahogaron El resto cayó en tierra buena Y dio grano Unos ciento Otros sesenta Otros treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Al iniciar su libro El profeta Jeremías Nos narra su vocación Su llamado A este punto Vemos como esta llamada Es algo que hará que su vida Tome un camino Que no ha escogido él Pero que asume Con gran amor Esto es posible Porque nos dice Que ha conocido a Dios Esto es Entre él y Dios Se ha desarrollado una amistad Que se ha convertido en intimidad Que es el sentido más profundo De la palabra Conocer En la Biblia Así como Jeremías Cada uno de nosotros Tiene una llamada de Dios Cada uno de nosotros Ha recibido de Dios Una invitación particular Algunos Al ser sacerdotes Unos más A ser religiosos O consagrados Otros A ser esposos Otros más A ser padres de familia Y desde estas vocaciones Servir al reino de los cielos San Pablo Decía a los corintios Hay diferentes carismas Regalos de Dios Pero un solo espíritu Obra todo en todos Esta llamada Nos pone en camino Y hace de nuestra vida Toda una experiencia Pero para que esta experiencia Sea verdaderamente hermosa Y llena de fruto Debe acogerse Como lo ha hecho Jeremías ¿Cómo? Pues con gran amor Es posible que no nos sintamos Capacitados para ella Como el mismo profeta dice De no sentirse capaz Pero si Dios nos ha llamado Pero si Dios nos ha llamado De la misma forma que el Señor Tocó sus labios Para que profetizara Así cada uno de nosotros Nos dará los carismas necesarios Para realizar nuestra vocación Con alegría y amor Oremos hermanos Señor Aquí estoy para ti En el lugar que me pusiste Con el estado de vida Al que me llamas Asumo con gran alegría El llamado que me haces Para anunciarte En el medio En que me desenvuelvo Gracias Gracias Señor Solo te pido Que toques mis labios Para anunciarte Como mereces Y que de mis labios Salgan verdaderamente Palabras que edifiquen Hoy Cuidaré celosamente De lo que sale de mi boca Siendo consciente De que Dios La ha tocado Y por lo tanto No ha de salir de ella Palabra dañosa Amén Hermanos En la lectura Del evangelio de hoy Quisiera que centráramos Nuestra reflexión En el hecho de que Jesús Se sentó para enseñarle A la gente Una de las cosas Que está perdiendo Nuestra generación Es la capacidad De estar a solas Con Jesús La capacidad De sentarse Con Jesús A la orilla del lago Y escuchar Su enseñanza Sin prisa Nuestro mundo agitado Nos mete En el torbellino De actividades En donde si acaso Dedicamos algo De nuestra jornada A la oración Y a la escucha Del Señor En su palabra La mayoría de las veces Es a la carrera Me gusta imaginarme Esta escena En donde la gente Sin prisa Se sienta En alguna orilla Del mar En alguna silla En su casa En alguna terraza O sin miedo Fuera de las puertas De su casa A escuchar con atención Las palabras de vida Que el Maestro anuncia En oraciones en video Esa es nuestra intención Al hacer en video El evangelio De nuestro Padre Pretendemos que tomes Un momento en silencio Ya sea solas O con tu familia Y desplaya este video Y te concentres Y te llenes De las palabras Del Señor En cualquier lugar Que tú elijas Quizás no puedas Hacerlo todos los días Pero al menos De vez en cuando Date el tiempo Para estar con nosotros Toma tu computadora O tu teléfono Sal a dar un paseo Mientras escuchas El evangelio Busca un lugar tranquilo Y siéntate ahí En silencio Sin prisas Y escucha la voz Y las palabras Del Maestro Escucha su palabra Te aseguramos Que regresarás A tu casa Lleno de vida Y de amor De Dios Dios te bendiga Hermano Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Sigan llegando A los otros 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 A los otros A los otros A los otros Sigan llegando A los otros